¡Gracias por ver el video! Vamos a bailar la música, un disco nuevo de Colombia, para el mundo. Vamos a bailar la música, un disco nuevo de Colombia, para el mundo. Vamos a bailar la música, un disco nuevo de Colombia, para el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Prepárate, señor señor! ¡En el piano! ¡Anda, Meloncito! ¡Sí! ¡Señores y señores! ¡Señores y señores! ¡Damas y caballeros! ¡Señores y señores! ¡Bienvenidos a la luz en esta presencia! ¡Como dicen! ¡Virga la peli! ¡Yeah! ¡La familia Chávez! ¡Mis oídos son latinos! ¡El magnífico de la brecha! ¡Cuállanos! ¡Cuállanos! ¡Venga la peli! 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 La reina del guaguacón, bienvenidos a la salsa señores, sonido rito caribe para ustedes, música, empiezo a mover, pues los rito caribe para ustedes, música, empiezo a mover, ¡Un poquito de música, sabrosa! 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 ¡Deja sonido, para el estilo de pueblo grabado con la camisa chaval! ¡Enviado! ¡La magia de las blancas y las negras! ¡Ataca! ¡Mi compadre Checo Viveros! ¡Sí! ¡Mi compadre Marco! ¡Sonido César y un pantalón! ¡Anda! ¡Mierdita la deslumbre de la salsa! ¡Oye! ¡Mierdita la deslumbre de la salsa! ¡Oye! ¡Si! ¡Oh, soy la sabrosa! ¡Hola! Y está para Mari, para Milito Pargas, con mucho amor, vibrando de todo. ¡Sí! ¡Cómalo! ¡Dale, mis padres! ¡Dale, mis padres! Mi compadre, Luis de Unix y la abuelita Moya, el romántico. ¡Vale! Este es el 32 aniversario, Luis de Unix y la abuelita Moya. ¡Dale, está para el juego! ¡La bala de los cabrizones! ¡Vale! ¡Adiós vemos mañana! ¡Estamos completamente grandes! ¡Ven a Chavizal! ¡Sonido súper goloso! ¡Sonido internacional cubano! ¡Sonido Fania! ¡Sonido Ritmo Caribe! ¡Odicen! ¡Eh, eh, 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 el Zul Super Barrio! ¡ÔN boundary ya! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡ÔN stay! ¡Ah, m��! ¡Hasta más de todos! ¡Eh så, pares! ¡Eh,oru, pares! ¡Oh, allái!